Sabemos cómo financiar tus ideas, con créditos a tu medida. Sol Individual, para clientes con negocio propio que les permite generar mayores ventas. Sol Efectivo, crédito personal para adquisición de bienes y servicios. Sol Crecer, de trámite rápido y desembolso ágil para diversas actividades. Sol Productivo, crédito para capital de operaciones e inversiones. Sol DPF, crédito sobre la garantía de tu propio DPF. Sol Vivienda, para la compra, construcción y mejoramiento de tu vivienda. Sol Vehículo, el mejor crédito para comprarte el autito nuevo o usado que deseas. Somos el banco que piensa y te ofrece lo que más te conviene. Banco Sol, juntos crecemos.